...principalmente y árboles de pino, perdón, perdón, ahí están abriendo el candado y pinos que están en el bosque atrás, claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder el bombero hay que romper aquí hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación el carro está por un costado, aún no puede acceder y están buscando la manera más fácil y segura de acceder ¡Gracias!